Gracias Elianta, buenas noches. Violencia se agudiza en Moca, dos muertos y un herido en hechos por separado en las últimas 24 horas. Familiares del menor de 13 años, Derek Tejada González, residente en el distrito municipal de Juan López, quien falleció al ser impactado, supuestamente por una bala en el sector de Guauci, cuando regresaba de jugar béisbol, no salen del asombro. Un niño bueno, bueno, bueno. Venía todos los días, temprano, y dame a tener un hueco. Y ese era un amor, ese nunca le voy a estar diciendo malas palabras, ni nada, un amor con todo el mundo. Ay, ese papá de mis ojos, el rojo que está. Mientras que el otro fallecido fue identificado solo con el apodo de Yindo, y murió a recibir varios disparos de manos de desconocidos en la comunidad de La Milagrosa, en la carretera Moca a las Lagunas, cuando regresaba de su trabajo. En tanto que el herido en el tiroteo de hoy en Quijaquieta, del barrio José Horacio Rodríguez, responde al nombre de Frédéric Antonio Espinal Almonte. Hasta el momento es la información que manejo desde Espaillat. Ahora damos paso a nuestro compañero Güellín Valenzuela, a la provincia de La Vega. Buenas noches.